bien hola qué tal madridista recorda deja like y suscribíos a este canal vamos con la noticia de hoy porque ojito con las obras del carnau porque es que esta empresa que ha contratado al barça no es que sea muy buena no la generalitat investiga empresas por traer sin contrato a trabajadores de rumanía para las obras del carnau trabajamos como esclavos para que otros gran ganen dinero en las obras sabemos todas las denuncias que están habiendo de trabajadores que algunos sueldos no reciben de muchas horas trabajando están ahí como mal viviendo por decir alguna manera al lado del carnau en unas bueno pues durmiendo en unas zonas un poco complicadas ahí de malas maneras y aquí bueno pues claro es una empresa que muchos dirán no es que el barça no tiene culpa porque la empresa lo que hace todo esto hombre el barça contrata una empresa mediocre para ahorrar dinero y vete a saber por qué más y este tipo de cosas puede pasar entonces el barça tendrá que tomar algún tipo de solución pero que tampoco se le ve que esté ni preocupados con toda la situación así que bueno me parece me parece surrealista no luego que si el bernabéu que si es feo que si una cosa que si la otra y luego mira lo que está pasando está este equipo el barça todo lo que le rodea pasan cosas extrañas de verdad es increíble esto no es casualidad que siempre pase con el mismo equipo